Ya hace un tiempo que la empresa Alimentos Magros nos viene invitando a conocer sus instalaciones, su infraestructura, las inversiones que han realizado y sobre todo la parte del biodigestor con la generación de energía a través de los desechos que produce el mismo frigorífico. Así que bueno, tuvimos la oportunidad de visitarlos y junto a nosotros también fue Omar Marro, que es el presidente de la Federación de Cooperativas de Córdoba. La verdad, impresionados por la empresa con la que contamos. Hoy por hoy te diría que la mayor fuente de trabajo de Justián O'Pose es Alimentos Magros. A veces cuando se hablan de las industrias que tienen algunas localidades y las comparaciones entre localidades, se habla de industria siempre que soldemos fierros. Y la verdad que el frigorífico es una industria con todas las letras, con una alta automatización, con un nivel de maquinaria que nos dejó sorprendidos. Así que la verdad que muy grato, muy bueno tener la posibilidad de ver cómo trabajan, de ver las inversiones que tienen incluso en otras provincias con los criaderos de cerdo y demás. Así que muy contentos, muy agradecidos por la invitación que nos realizaron. Ojalá ellos trabajan con normas de calidad que en realidad no se puede el ingreso de muchas personas. Pero qué lindo sería que todo el pueblo pudiera conocer lo que se hace. Es muy importante y bueno, es un orgullo para nosotros como proveedores del frigorífico, proveedores de energía, de agua y de los demás servicios. Es un orgullo poder proveerle servicios a una empresa grande como lo es Alimentos Magros. Y que esta empresa a su vez pueda tener su cadena de comercialización en todo el país como la tiene.